Soy Walter Enríquez, soy el director de IT Services en Cuatracasas, González Pereira y también soy Lean IT Instructor en NetMine. Lo que os voy a contar es cómo hemos adoptado, hemos empezado a adoptar Lean IT en Cuatracasas. Primero os haré una introducción de qué es Cuatracasas. Creo que soy en esta sala el único que lleva corbata. Eso ya es indicativo de qué cultura corporativa tenemos. Una cultura jerarquizada, una cultura donde esta mañana precisamente en la keynote se hablaba de esas promociones que no acababa de entender el speaker, pues eso es mi día a día. Adaptar una cultura ágil cuando naces de forma ágil es fácil. Adaptar una cultura ágil cuando vives en una estructura tradicional es realmente complicado. Yo recuerdo la primera vez que empecé a hablar de estructuras ágiles, cuando empezamos a hablar de Lean IT, se lo fui a contar a mi tío. Hostia, mira esto. Me dijo, pues vale, esto es un área de IT que somos puntera en nuestro entorno, en nuestro segmento de mercado. Somos una empresa que siempre ha estado por delante de todo en tecnología. Nosotros no trabajamos, de hecho no trabajamos en muchas áreas aún de forma ágil o en forma de Lean IT. Estamos trabajando, dirigiéndonos a ellos. ¿Cómo hacemos la transformación? Esto de montar células que hemos visto, esto de montar celdas del Scrum Master, del facilitador, está muy bien, pero cuando llego a mi casa, yo salí del primer curso de Lean, que precisamente me dio una de las personas que está aquí en esta sala, Antonio, y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Todo esto está muy bonito, pero es que mi realidad es distinta. ¿Cómo lo hacemos? Tengo preparada una presentación, pero creo que me la voy a saltar, porque además me han dicho que solo son 20 minutos y 5 para preguntas, y 15 minutos de explicaros cómo lo hemos hecho es realmente complicado. Primero definiré qué es valor para nosotros. Nosotros somos una empresa de abogados y, por lo tanto, vendemos horas de trabajo. Quizás no es muy bonito, no es muy polite decirlo de esta manera, pero es verdad. Vendemos horas de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a la gente se le valora en el fondo por cuántas horas es capaz de facturar. Por lo tanto, en el fondo, y aunque no me gusta decirlo delante de una cámara que me está grabando, los abogados acaban siendo cadenas de producción. Y tengo mil cadenas de producción. Mil cadenas de producción que cuando se detienen se deja de facturar. Y si se deja de facturar, tengo un problema. Entonces, los problemas técnicos no existen. No pueden existir. Existen. Pero tenemos que hacer aquello que sea posible para no dejar de facturar. Para que la cadena de producción no pare. Esto hace que el entorno sea realmente duro. Internamente ya. Una presión al tiempo tremenda. Ya está en el ADN de la compañía. La presión al tiempo. Además, estamos en un entorno tremendamente volátil. Nos ha tocado una época donde todo el entorno cambia. Vas a cualquier sitio y te hablan de Big Data, te hablan de Smartphones, te hablan de Cloud, te hablan de un montón de cosas que te están llegando. Que tienes que adaptarte y encima dar servicio. Y encima no tienes más recursos. Porque eso sí, se pide más, pero no se da más recursos. La presión ante la eficiencia es tremenda. En ese entorno nosotros nos estábamos totalmente utilizados. Gestión de incidencias. ¿Alguno de aquí está utilizado? ¿Utiliza ETIL en su gestión del día a día? ¿Sí? ¿Solo uno? ¿Nadie utiliza un framework como ETIL? Pues imaginaos, nosotros lo utilizábamos. Y sobre esta capa teníamos que buscar eficiencia. Éramos eficaces. ¿Por qué éramos eficaces? Entonces, os voy a mostrar directamente esto, os lo verbalizaré después. ¿Por qué éramos eficaces? Éramos eficaces porque pongo aquí un ejemplo del centro de soporte, que es el que primero adoptó metodologías, filosofías o como queráis llamarlo, Lean. Y la compañía estaba contenta del servicio. En el punto tercero, el índice de satisfacción de usuario en las encuestas del área de tecnologías era de 7.5 sobre 10. Esto, hace seis años, me invitaban a hablar de cómo había conseguido llegar a un 7.5 dentro de las empresas de nuestro entorno. Porque un 7.5 es una nota de satisfacción buenísima. Contratos de SLA, buenísimos. Costes por incidencia, buenísimos. Y esto me lleva a la conversación que tuve con el CIO cuando empezamos a hablar de Lean. Y me dijo, ¿me estás diciendo que tienes un departamento? Porque yo era el director del departamento. Y sigo siendo loco, la cosa ha funcionado. Un equipo que funciona. La gente está contenta. Y me dices que lo vas a poner todo patas arriba para mejorar. ¿Estás seguro? ¿Te la vas a jugar así? Sí, sí, me la juego. Porque creo en ello. Resolvíamos de 5 a 6.000 llamadas al mes. Dirás, pues no es mucho. Sí, sí, para muchas compañías no es mucho. Pero si tienes 1.500 usuarios y haces la división de llamadas al centro de soporte por usuario y ves que estamos disparados en las tasas habituales de los centros de soporte. El índice de pérdida de llamada era del 5%, de 4,9 exactamente. Era terriblemente inflexible. Era nuestra religión. O sea, si el centro de soporte pierde más del 5% de llamadas, me cargo a alguien. Religioso nuestro indicador. N1 funcionaba bien. Aislado, pero tenía sus procedimientos. La gente trabajaba bien. N2 lo mismo. Su silo de comunicación y N3 también. Muy útil. No sé si tenéis estas estructuras. Nivel 1 de soporte, nivel 2 de soporte, nivel 3 de soporte. Y los costes los calculábamos en base a todos los indicadores. Y entonces empezamos la transformación. Transformación para alcanzar más calidad. Para hacer más con menos recursos. ¿Y qué conseguimos? Estos datos son del 2014 ya. Los mismos equipos de trabajo han soportado en julio cerca de 9.000 llamadas. El índice de satisfacción ha sobrado romper la barrera del 9. Hemos recibido llamadas de felicitación. Esto para mí es sorprendente. Normalmente la gente no llama al cabo para decir, hostia, estáis haciendo un buen trabajo. Llama para decir que algo no va. Que esto es un absoluto desastre. Nos hemos convertido, hemos convertido nuestros indicadores en adaptativos. Adaptativos. Adaptativos en front line. Normalmente el que decide o antes el que decidía si un indicador se podía romper era yo. ¿Se pueden perder más llamadas? Pues habrá que preguntarle al supervisor. Y el supervisor decía, hostia, habrá que preguntarle al service manager. Y el service manager, hostia, hay que preguntarle al director de ITS. Cuando yo tomaba la decisión, igual la oportunidad no había pasado. ¿Qué es lo que hemos hecho? Delegar a front line. Y hay momentos en que perdemos más de un 5% de llamadas. Pero nuestro cliente está más contento. Ahora os voy a explicar más o menos cómo lo hemos hecho esto. Todo esto, claro, no hemos crecido. Si duplicamos las personas era más fácil. Sin nadie más. Primer movimiento. La primera decisión. Romper las barreras físicas. Romper las barreras físicas, os he comentado la anécdota de la corbata. Pero es que en mi compañía, cuanto más estatus tienes, más despacho tienes. Por lo tanto, yo tengo un despacho. Soy el director. Lo primero que hice fue salir del despacho. Y sentarme con los técnicos. ¿Por qué? ¿Para controlar? No, para controlar no. Para aprender. Hay una cosa en Lean Management que se llama el momento de la verdad. ¿Conocéis? ¿Estáis familiarizados con el concepto del momento de la verdad? El momento de la verdad es cuando se produce un contacto con el cliente. En resumen. Ahora pensemos. Dentro de un servicio de IT, como es el que tengo yo, ¿quién tiene más contactos con la verdad? Perdón, más momentos de la verdad. ¿Alguien? ¿El que está al teléfono? ¿Quién suele ser el perfil que menos se aprecia? El perfil menos valorado de la IT. ¿El que está al teléfono? O sea, que el que tiene más contactos con el cliente, con el que me estoy jugando todo lo que estoy haciendo, y además el perfil menos valorado, está solo. Y yo, a dos pisos de distancia, a mi despacho. Claro, las decisiones se toman en base a indicadores, se toman en base a informes, se toman post-mortem, ya lo he visto, que ha pasado, voy a mejorar el siguiente ciclo. Si quieres mejorar de forma ágil, tienes que estar en la trinchera, en primera línea. No para vigilar cómo responde, sino para hacer un acompañamiento. Segunda parte, formación. Todo el segundo nivel tiene que recibir inmediatamente una formación. Si no, nos morimos. Igual alguien de aquí me mata cuando diga esto, pero a mí no me gusta la filosofía de traer un consultor para que te solucione el problema, porque no te lo va a solucionar nunca. Te puede acompañar, te puede ayudar, pero el cambio cultural solo lo pueden hacer los que están dentro. Y cambiar de un sistema tradicional a un sistema ágil es un cambio cultural. Te tengo que decir a ti, que llevas 20 años haciendo esto y encima lo estabas haciendo bien, ¿cómo vas a hacerlo ahora para hacerlo mejor? Y te lo voy a decir yo que acabo de entrar. Esto es un cambio cultural muy fuerte y esto se ha de gestionar y se hace bajando a la trinchera, estando con la gente. No sé si habéis leído a Sun Tzu, el arte de la guerra. Un libro escrito hace 2.000 años. Si no os lo habéis leído, os recomiendo que os lo leáis. Sun Tzu ya hablaba de esto. Sun Tzu no sabía del INDI, sabía de AJAI. Pero tenía un coco que hablaba de cosas coherentes. Después de la formación, sobre todo al primer nivel, vino la tercera fase. No significa que sean consecutivas estas fases. Se iban mezclando entre ellas. Es el acompañamiento, el coaching. Yo tenía una suerte, que el sponsor era yo. Dentro de mi equipo podía hacer. Tenía libertad de acción. Antes, en una de las sesiones, me he preguntado, ¿y si no tienes apoyo del top management, qué pasa? Bueno, pues si no tienes apoyo del top management, ¿lo puedes hacer en tu equipo? Porque yo lo hice. Porque nosotros lo hicimos. Porque IT lo hizo. El acompañamiento significa que cuando estás en la trinchera, cuando estás con la gente, aprendes. ¿Ves por qué tienen estos problemas? Una cosa es el problema teórico y otra es el problema práctico. Yo me acuerdo haber hecho, alguno ha hecho análisis de procesos, o diagramas de procesos. Yo los he hecho. Los hemos hecho en el despacho y los hemos dibujado. Muy diferentes a lo que ocurre en la realidad cuando la gente va a realizar las actividades a pie de calle, a resolver problemas, a mover un PC de sitio. Algo tan sencillo como esto es diferente en la realidad que en la teoría. Por lo tanto, el tercer punto era el acompañamiento. El acompañamiento significa yo te explico cuál es la filosofía de trabajo, te acompaño en la implantación de esa filosofía de trabajo y aprendo al mismo tiempo de ti. Es lo que hablaban aquellos que habéis leído libros relacionados con Lean, como Lean Thinking, La máquina que cambió el mundo, etcétera, etcétera. Varios que hay. Siempre sale un comentario, de muchos sale un comentario del chairman de Toyota diciendo, señor manager, gasta tu tiempo en el Gemba, gasta tu tiempo en el área de producción. No significa que me vaya y me siente e ignore a todo el mundo, sino que vaya y me siente y aprenda de ellos. Aparecen inmediatamente los equipos de autogestión, es decir, equipos horizontales. La gente, la metodología, el framework tradicional de ETIL y en general todos, marcan niveles de soporte, nivel 1, nivel 2, nivel 3. La experiencia del usuario no es ni con nivel 1, ni con nivel 2, ni con nivel 3. Es totalmente horizontal. Ellos piden un servicio y les da igual si es N1, N2, N3. Un equipo de autogestión, por ejemplo, nosotros lo convertimos en lo que llamamos task force. Una task force operativa es un equipo de trabajo con técnicos de diversos niveles, físicamente sentados en la misma mesa, con un team leader. Un team leader que no tiene ninguna responsabilidad jerárquica sobre su equipo, sino que es el que marca el ritmo. ¿Os acordáis de los metrónomos? El team leader es el que va marcando el tiempo. Vamos bajos en resolución. Se nos están yendo las incidencias, pero no tiene mando jerárquico. El mando jerárquico sigue en las estructuras tradicionales. Tenemos un mix de ambos mundos. En algunos libros le llaman estructuras matriciales. Cuidado, la estructura matricial es muy difícil de gestionar. El equipo tiene que estar preparado para ella. No podemos llegar un día y decir, venga, ahora trabajamos por Task Force y todo es horizontal y todo es ágil y todo es magnífico. Si no haces un acompañamiento de la gente, esto no funciona. De hecho, nosotros estamos ya en la Task Force versión 3. En cuatro años hemos modificado nuestra primera versión tres veces de cómo se comporta una Task Force. Y finalmente empezamos a rediseñar todas las herramientas de trabajo. Cuando las Task Force empezaron a operar, cuando realmente se empezaron a convertir en operativas, a funcionar como tales, ¿qué es lo que pasó? Que empezaron a surgir ideas de mejora del propio software. Nosotros éramos usuarios de una herramienta que se llamaba Bonicenter, Advanced Health Desk. Al técnico le salían 27 campos para rellenar, de los cuales el 80% de las veces utilizaba 6. aplicación directa de las 5 S. Si no tenéis referencia de lo que son las 5 S, volcáis en Google 5 S y os dice cuáles son las normas básicas de su implementación. Básicamente, quítale de la pantalla todo lo que el 80% de las veces no utilice. El 80% de las tareas normalmente se relacionan con el 20% de las operaciones. Esas operaciones en primera línea siempre. Ahorras tiempo. Hemos pasado de 90 segundos de tiempos administrativos por incidencia y os estoy hablando de 90.000 incidentes o consultas al año a 15. Solo si multiplicáis el tiempo el rol es inmediato. Y no hemos ni modificado ni centers ni nada. Desarrollos sencillos, rápidos. Tiempos de desarrollo de mejoras inferior a las dos semanas y en ciclos continuos. Algo parecido a lo que estaban hablando antes con ciclos pequeños. Me acaban de sacar tarjeta amarilla. Eso significa que me quedan cinco minutos. Básicamente, esto es el resumen de lo que hemos hecho. Luego hay muchas cosas más en la presentación que creo que se publicará donde explicamos, por ejemplo, cómo son los planes de formación, cómo se hacen las matrices de skills, cómo se valora un servicio realmente, cómo se dimensiona, está en la presentación por si alguien lo quiere ver más adelante. La tarjeta amarilla significa que tenía que dar tiempo a preguntas. No sé si tenéis preguntas, consultas. Dime. Llamadas de cualquier tipo que estén relacionadas con servicios que ofrece tecnologías de la información. Cualquiera. Hay un proceso de acogida donde se dice esto. Cualquier problema que tengáis con los ordenadores, las aplicaciones o vuestros smartphones, llamad al centro de soporte. La semana pasada nos llamaron por un problema en la máquina de Coca-Cola. No está incluido. Pero bueno, tenía un cable y imaginamos que por eso se despistaron. N1 significa soporte de primer nivel, rápido, el que está al teléfono. Como nosotros trabajamos por tiempo, exigimos al N1 una tasa de resolución en primera llamada mínimo del 70%, porque el abogado no puede esperar, necesita que se lo resuelva ya el problema, sea cual sea. El segundo nivel de soporte es el que interviene cuando nivel 1 no puede resolver y tercer nivel es el que no interviene cuando segundo y primer nivel no son capaces de resolver, pirámides despertís. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿Cuál es el aspecto de nada de si se ha introducido todo lo que es relevante en la información de cuál es el aspecto de la pantalla que tiene? Sí. Es esto lo que ve un técnico. Cuando salta la llamada inmediatamente en su pantalla sale esto. Antes tenía información de assets, información de un mundo de cosas. Ahora simplemente hay un frontend que se encarga de ostras, voy a buscar los datos que utiliza este usuario en telefonía y voy al directorio activo y busco todos los datos de su sistema de contraseña y sistema de seguridad. Voy a los activos y se los pongo todos en pantalla y me da igual que sean diversas aplicaciones porque al abogado le da igual si son diversas aplicaciones. Él quiere llamar y que le den el PUC porque ha bloqueado el smartphone. No me digas que tienes que abrir tres aplicaciones y va a tardar diez minutos. Por tanto, la aplicación se lo ofrece en primera ventana al técnico de soporte. Esto es lo que ve un técnico de soporte y lo han diseñado ellos. No lo he diseñado yo en el despacho, lo han diseñado ellos en reuniones de mejora continua donde ellos van diseñando cómo se mejora el software en cada ciclo. Es un tema complicado el tema de la motivación. La motivación la hacemos porque los equipos están autogestionados, se gestionan ellos mismos. incluso ellos mismos son capaces de los team leaders se reúnen cada día durante diez minutos e incluso son capaces de intercambiar recursos entre ellos. El team leader de call center por ejemplo dice ostras, la previsión que me pasan es de salida a producción necesitaré probablemente reforzarme entre las once y la una del mediodía. Y el team leader de campo dice bueno no te preocupes pondré gente a los teléfonos y retiraré el servicio de campo en esas dos horas porque retrasaré el servicio por la tarde empezamos a vulnerar un SLA pero es una decisión que están tomando en tiempo real los team leaders. La gente ve que colabora entre ellas y mantienen la motivación bastante alta pero es verdad nosotros vivimos en un mundo de estrés es decir donde para nosotros este tiempo dedicado tiene mucho sentido para nosotros ¿por qué? porque además este ha aparecido recientemente como un indicador de apoyo un indicador de apoyo porque muchas veces cuando un técnico supera estadísticamente hemos visto que cuando un técnico supera tres veces el tiempo medio de llamada normalmente tiene problemas le pasa algo le están lanzando tarjeta roja ¿qué significa? que necesita apoyo entonces cuando se le pone rojo al team leader también se le pone rojo su pantalla entonces inmediatamente puede prestar apoyo al técnico a través de un chat interno o intervenir incluso en la llamada porque algo le está ocurriendo a ese servicio intentamos evitar la queja en tiempo real pero esta es la evolución que va a salir ahora me acaban de sacar tarjeta roja si alguien tiene alguna pregunta o algo estoy por aquí espero que os haya servido la experiencia gracias